Las cosas más graves no son las cosas que vienen de afuera. Pensando en una vida, en una familia o en una iglesia. Las presiones externas no van a destruir una vida. No van a destruir una familia ni una iglesia las presiones externas. Los mayores problemas son los internos. Son los internos. Si hablamos de un creyente, los mayores dramas no es la crítica de afuera, lo que te hicieron, no, no. Son los conflictos en el corazón. Esos te pueden llegar a dejar en el camino. Son las cosas interiores sin solucionar. Por eso siempre hablamos de sanidad interior. Si hablamos de una familia, no es el problema la gente de afuera. En una familia los problemas son internos. Siempre los problemas internos son los más graves. Y si hablamos de una iglesia, lo mismo. El diablo se puede levantar contra una iglesia, puede hacer lo que quiera, pero eso no la va a destruir a la iglesia. Ahora sí la puede destruir la división, la murmuración, la contienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!